Sí, por supuesto, son parte de un programa nacional y estatal, el compromiso del gobierno del estado de revisar periódicamente los centros penitenciarios para evitar que se hagan celulares, para evitar que haya puntas, para evitar que haya droga, para evitar, en fin, son medidas preventivas que nos permiten controlar mejor la población penitenciaria. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCJ informó Eduardo Hernández.